¿Se puede retrasar el envejecimiento después de los 50 años? Este ejercicio chino nos dice que sí. Solo debes de frotar los tres nudillos de las manos por tres minutos antes de dormir. Fíjate bien cómo se hace. Luego frota el dorso de ambas manos también por tres minutos antes de dormir. Dime si ya sabías de este ejercicio chino. Gracias por ver el video.